ya han pasado más de 42 años desde la primera entrega de la saga de indiana jones indiana jones y el arca perdida por allá por 1981 se proyectó en aquel entonces harrison ford tenía unos 38 años hoy ya tiene 80 el éxito cosechado por el intrépido personaje fue tal que los creadores del aventurero del látigo george lucas y steven spielberg se embarcaron en la segunda parte para estrenar en el 83 así salió a la luz indiana jones y el templo maldito seis años después veía la luz la tercera entrega de la saga corría el año 1989 y salía al mundo indiana jones y la última cruzada así que literal harrison ford pasaría la década de sus 40 años encarnando al personaje de indiana por segunda y tercera vez convirtiéndose así en un símbolo estadounidense de la década de los años 80 así que pasarían 19 años hasta que de nuevo harrison ford volvió a ponerse la chaqueta de cuero y el sombrero gastado cuando tenía 65 años se embarcó en el proyecto de la cuarta parte de indiana jones indiana jones y la carabela de cristal del año 2008 hoy jones a sus más de 80 años derribó el mito de que un héroe no envejece en la última entrega indiana jones y el dial del destino cuya trama tiene un reto principal y es hacer una despedida a la altura de este explorador que ha marcado generaciones de aficionados aunque el problema no es que harrison ford envejezca sino que eso nos hace viejos a nosotros como cuando vimos a miguel indurain flaquear en el tour de francia en el 96 o a madonna caerse en el escenario en 2015 flaquea a tu héroe flaqueas tú así que dentro fuera de las pantallas los ídolos son nuestros espejos y la cuestión no es sólo que el tiempo los arruga sino que en el cine no ha habido un recambio generacional o díganme ustedes qué mejor símbolo que harrison ford para indiana jones por eso hoy en día las plataformas digitales que entretienen al mundo conocen esa necesidad de un héroe joven ya que casi patológicamente el espectador siempre tiende a mirar hacia atrás hacia tiempos que considera mejores y están dispuestas a satisfacerlos así que literal indiana jones 5 será el adiós de harrison ford de la saga de indiana jones así que rememorando la entrega de los premios oscar del 2023 en el cual se reencontraban dos estrellas de cine que trabajaron juntas hace más de 40 años que huy juan y harrison ford aquel niño pequeño con rasgos orientales con una pequeña gorrita que abrazaba harrison ford a indiana compartiría pantalla en el 84 en indiana jones y el templo de la perdición así que un gran abrazo sellaría el encuentro de ese par mítico de indiana jones y es que el impacto de la película indiana jones en los 80 era tan grande que incluso su aparición la aparición de juan o tapón en indiana jones y el templo de la perdición lo volvió tan popular que le abrió un espacio en los goonies otra serie importante los años 80 así que ese superhéroe de acción harrison ford hoy a sus 80 tiene en su haber también en la vida real haber rescatado un niño que se perdió en el bosque y rescatado una mujer luego de un incidente de coche de tránsito experto piloto pero hoy en día se la pasa pedaleando pedaleando por las calles de santa mónica en california donde reside junto a su mujer calista floccart el actor demuestra que la edad es sólo un número y a sus más de 80 años se puede estar así de estupendo se le ve vestido con su ropa de ciclista y su casco y por supuesto sus gafas todos los implementos de seguridad manejando su bicicleta y es lo que tú pensarías quien pudiera llegar así a esa edad tambaleándose y esquivando los coches así que en un pretérito pasado aquellos papeles como en star wars donde actuó junto a carrie fisher y que tendría un gran romance así que te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo somos 007 terny vídeos tu mejor opción y gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas esas que tanto quiero sueño y sé que ellas me quieren a mí mis estrellas una de las estrellas más taquilleras de hollywood sin duda alguna ha sido siempre harrison ford el nacido en la ciudad de los vientos chicago illinois en el 1942 desde joven fue siempre un mal estudiante así que como un mal estudiante tendría que abandonar los estudios y dedicarse a un trabajo sería la carpintería su primer trabajo formal antes de convertirse en estrella por eso cuando harrison ford llegaba a los ángeles en 1964 cuando tenía 22 años y acompañado de otra joven llamada mar y su esposa con la que se acababa de casar se había apuntado a clases de arte dramático en la universidad de ripón la única manera de salir de la pobreza era la actuación aprovechando de que tenía un físico agraciado lo cual él sabía perfectamente eso conseguiría un contrato con columbia y después otro con universal no era gran cosa 150 dólares a la semana por hacer de extra a veces con frase a veces sin ella y casi siempre sin figurar en los créditos así rastreando aquellas películas en la completa base de datos de imdb podemos encontrar aquellas películas de nombres como botones o joven ranchero policía en la playa estudiante arrestado o lo que sea había dinero por cualquier papel de extra y eso era lo importante ford se pasó a la televisión y como resulta que mientras su carrera en el cine no despegaba había tenido dos hijos tuvo que buscarse un trabajo extra aparte de sus papeles en series como amor a la americana o la ley del revólver donde igualmente tenía papeles ocasionales y aquí entra la leyenda del carpintero harrison ford se hizo carpintero en primer lugar para hacer arreglos en una casa de los ángeles y así tener dinero extra para llevar a casa y mantener ahora a sus dos hijos ya habían dos hijos corrían los años 60 y ford estaba preocupado por dinero haría un buen trabajo y se convirtió también carpintero de alguna gente que conocía y la gente que conocía claro era gente del cine entre ellos un nombre fred rose fred rose era un tipo muy célebre pero los nombres que él descubrió gracias a su labor de director de reparto para películas como el padrino o american graffiti o mi vida es mi vida deja una lista imponente de grandes artistas todo gracias a una puerta que hizo literalmente de madera y como carpintero francis ford coppola estaba remodelando un día su oficina y había que colocar una puerta y fred rose llamó a su carpintero de confianza o sea harrison ford ford quien sabía que era la oficina de ford coppola le dijo lo haré perfectamente gracias lo haré por la noche en ese momento mientras estaba trabajando en la puerta de ford coppola llegó george lucas que estaba utilizando las oficinas de ford coppola para las audiciones de su próxima película la guerra de las galaxias una película fantasiosa que nadie daba un centavo por ella demasiada ficción decían los críticos george habló con el joven carpintero porque se conocía ford ya había tenido un papel en american graffiti a las órdenes de lucas un día se presentó para la audición oye chico quieres audicionar para una película ford inmediatamente dijo que sí el resto es historia la guerra de las galaxias se convirtió en la película más taquillera del 77 en eeuu y dio lugar a una de las franquicias cinematográficas más famosas y rentables de todos los tiempos harrison ford siguió alternando cine de aventuras comedia y algunos dramas para adultos y se convirtió en una estrella absoluta una de más de la que siempre se ha hablado por su trabajo lo cual lo coloca en ese privilegiado grupo de celebridades masculinas de hollywood que nunca han tenido un escándalo y en el que sólo está probablemente tom hanks su vida personal sabemos poco es un hombre muy discreto sabemos que tras el divorcio de mary su primera mujer estuvo 17 años casado con la guionista melissa mattison con la que tuvo otros dos hijos y en 2010 se casó con la actriz calista flocker la de ali mcbill con la que tiene otro o sea que son cinco en total por otro lado el actor gusta porque parece honesto siempre cómodo en su papel de actor se hace películas para entretener a las masas sin querer trascender más allá ni querer engatusar a los críticos ni al espectador más intelectual mientras otras grandes estrellas se han empeñado en dirigir o tienen en su haber unos cuantos proyectos artísticos de que están pensando para recibir premios a ford la crítica parece importarle un rábano sólo una vez estuvo nominado a los oscares por la película único testigo por allá por 1985 es uno de esos actores que no necesita un oscar porque sabe que le darán uno honorífico en vida con una recaudación total de películas que sobrepasa los 9.300 millones de dólares en todo el mundo harrison ford es uno de esos actores que parecen haber estado siempre ahí su última película de aventuras es precisamente la quinta entrega de la saga indiana jones y el día del destino así que podríamos decir de que harrison ford disfruta de sus días ochenteros manejando su bicicleta así que no caminando sino pedaleando se pasa la vida por las calles de santa mónica en california donde reside junto a su mujer kalista flocker así que como él mismo se auto identifica como el servidor de la historia no se considera como una estrella sino como alguien que tuvo mucha suerte al inicio de su carrera y todavía más para estar siempre en lo más alto de la cartelera demostrando que los héroes si envejecen y que envejecen bien vive en una preciosa casa en maydeville canyon en los ángeles tiene un total de mil 278 metros cuadrados y cuenta con siete dormitorios y nueve baños una preciosa casa de madera así que de aquella pequeña casa con la que pasó junto a su familia su infancia fue vendida por 700 mil dólares nada comparado con con los más de 300 millones de dólares que ha amasado harrison ford a lo largo de los años como actor vaya vaya millonada así que sin duda alguna harrison ford ha logrado convertirse en un referente de hollywood y va por más a sus más de 80 años y esperamos que te haya gustado este interesante vídeo no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas ese es que tanto quiero sueño y sé que ellas me quieren a mí mis estrellas i